Esta es la ultima partida y tiene que ser WinWay Si no es WinWay Van a ver No mames, no son los que matamos hace rato los chinardos Voy a hacer Obi ahí Lo que hacemos es que llamamos Abadi Parece que no viene nadie Yo tengo un mato detrás de esta madre ¿Dónde chingas cayera? Ah, en esa casa hay uno eh Tengo un mato detrás de esta madre Ahí hay otro Le pegué 100 más chula a una Bangalore Le pegué 100 a otro Esta la Bangalore por aquí, empuja si quieres Me viene una cóndida Tengo una arriba, aguanta fuego Se metió Tengo una braizo, no traigo Tengo una braizo, no traigo Esta arriba eh ¿Hay otro equipo? Creo que si viene otro equipo Si no? Ah, wey, pero dicen que la espada solamente la vas a poder usar durante el evento Nah, pues que no nos den ni vergas entonces ¿Cómo así, wey? Pues así como escuchaste Acá tengo un dataminer, wey, y eso me acaba de decir Pero... Si O sea, si O sea, lo que tu dices de De que esa espada va a ser como para un tipo Para un modo de juego o alguna verga así, wey A lo mejor Pero y la reliquia antes será otra, wey? Pues... Supongo, wey Está raro Una sentadita en la espada, dice A ver, esa espada me decía Empezaba a darme sentones, wey Verga, wey Puro sentadilla, wey Sentar Y quesadilla juntos Allá van los vergas Pongan otro globo, pongan otro globo, pongan otro globo Pongan otro globo, pongan otro globo Pongan otro globo No sigas al taile, usted siempre nos lleva a la derrota, wey No, 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 ahorita se va a ir a Ahí están tus tíos, wey Ah, les voy a caer, eh Nos van a meter la verga y se te cae Sí, sí ¿Dónde vas a caer? Piénsalo bien Aquí en la piedra, wey, donde tengo que ver Ahí está agachado, está agachado Nooo, yo tengo varios aquí, wey Wey, one shot la morra esa Nooo Rota la morra esa, wey A ver, esa espada ¿Y ahí pusieron el pinche cibito? ¿Y espada de carne? ¿La quieres ver, taludo? ¿Y espada de carne? ¿La quieres ver, taludo? Yo tengo una espada de carne cabezona, wey ¿La que te... ¿Ves o no? Están aquí adentro, están aquí Le pegué 50 al seba aquí Le pegué 50 al seba aquí Claro, me pega Me pegué un team volando atrás de nosotros, car... No, pues... Wey, one shot, one shot un vato ahí abajo La great y la conduit, one shot A estos Los voy a llegar por las patas este No, este 120 este, wey Muerto, wey Tengo otro adentro, wey Tres adentro, wey Lo quebré, lo quebré no Muerte ese, muerte ese Ese revenante, muere, debe ser que... Lo va a reventar O sea, tira por mí este pendejo, wey Te estoy viendo No se tira Que buena Hay que levantarlo aquí enfrentito, wey Pues maten a esos pendejos, wey Eh, coches con lo de Lo voy a poner... Sí, ya lo agarré, lo agarré ¿Dónde? Podríamos... ¿No tenían ellos para revivir? Alguna baliza Ya se la saben, esto es un asalto Todo al piso No, no tenían Usted... Pueden ir a carrier allá fuera de eso No, está cerca, wey No, yo estoy arriba Holy shit, wey En que momento me... Me cayeron cuatro pendejos a mí, wey Me maté a uno, wey Escuché un vergo de mierda Por todos lados Pon el jumpad, pon el jumpad, wey No Red me, holy shit Holy shit Holy shit, holy shit Te pongo el lift, te pongo el lift Para que... Dice, lo que miré es que habrá dos espadas Una azul y una roja La azul será la Reliquia Universal Y la roja arma de evento La Reliquia Universal ya no se podrá conseguir después del evento Oh, oh, oh... Como? Ya que, como que? No, pues acá tu primo andas diciendo cosas Que vi en un canal de TikTok Ahí está, vato A mi derecha tengo alguien Ya, ya, ya Está one shot ese pendejo, wey Nice Fuck No mame, nos lo robaron, wey Pensé que nos la vieron, si vamos Está ahí detrás, no Otro equipo completo abajo, wey One shot un vato Muerto uno, muerto uno Vamos, parte, separado Para acá, cabrón Dale, dale ¿Quieren que les ayude o qué? Quieren que les ayude, quieren que les ayude, quieren que les ayude aquí No tiran Estaba como muy separado A la contact, ¿no? Si Y una atrás en la pared, una atrás en la pared Nice Mira, que hay un equipo de randoms a la derecha No, no, ¿cómo crees? No mames, este team no le vamos a entrar nunca Vámonos a otro lado, que asco Acá a la derecha cayó gente Están adentro como traje Maté a uno ¿En dónde adentro o de dónde? En zona Hay unos vatos aquí adentro A la izquierda hay otros y atrás hay otros Tal vez esos Ah, por la derecha podemos matar a estos de aquí Luchamos De un empuying como bots ¿Está conmigo? Un tiro, otro, uno Un tiro, otro, otro Un tiro, otro, otro, otro Voy a hacer rotaciones negativas ya a tu primo ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, acá está tu primo, acá anda de... Parece solo Asómate, asómate a la cabezona No, no es solo, no es solo ¡Son tres! ¡Son tres a la vera! Quebrá la banca ¿Es tu weón o no? Yo pensé que era uno, cabrón Las rotaciones negativas Pa fuera de zona Pa fuera de zona Vamos bien corto Estamos limpiando equipo tras perro equipo Yo pensé que era la rata Y eran tres Yo también Ahora sí hay que arrancarles el coca Esos weyes con la boca A ver Y hay gente al fondo también Comiendo verga La rompó esta Muerto uno, muerto uno Muerto un café, rompése No, la comiaron weón Entra cabrón No puedo weón No mames Sergio, ponte a jugar bien ¿Quién cabrón que es esa mamada de ratear weón? ¡Cállate! ¡Haz cambio! Que te andas curando Wey que es Wey que es esa mamada de ratear Sergio No mames Hey ya están avanzando el equipo de enfrente Ya vieron que ya mamam Ya va al lío verga Ya estamos ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ah joder Aguas con el de lejos ahora No vamos a poder Estos vergas que cabrón Están ahí abajo ¿no? Están abajo weón Están abajo weón A ver si te tiramos en la rata Mira acá Acá están haciendo rotaciones negativas weón Digo positivas weón Digo positivas weón Están arriba Me perdí Mam Mam Son tres Güey Este pendejo me estaba rateando weón No mames cabrón Trae azul el... Yo gasto el del frente Ese team trae solo una Mmm bro Ahora podemos Tenemos que ganar la parte izquierda weón La zona de esos da igual es Una rotación negativa aquí Wey aquí tengo un pendejo Ayúdenme wey Hijo de puta cabrón No es un dúo weón Es un dúo weón Ah este muero Buenamos Bajamos Un tocadísimo weón Aguantame Levantame wey No te agarré No te agarré No, no te agarré 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 Tenemos que saltar pa' la izquierda Tienes downfall No, no, no te agarré Si, si, tengo, tengo Calgeré Ponta el med Y salto Ponte el med No, este wey casi que es Ya, ya, tira Jora Jora, Jora Jora No, hay nadie atrás Una atrás Tío, hay un pendejo Tampame Tampame, tampame Salta, salta Salta, salta Aaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa No, bajaron Esta pendejo Es mi lifeline Tengo dorada, tengo dorada Ya, ya, ya Salgo con los HpD, salgo con los HpD Si, si, aviéntala a la verga A la derecha, a la derecha A la derecha COMO SALE HIJOS DEPUTA LLEGAMO A la verga A la verga Hay que subirnos aquí al Vamos al fetich Nos están matando Casi 5 segundos Roto un vato, lo dejé muerto uno Empuja como boot Tira a tu primo 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 Esa mamada. A huevo, güey. A la verga, güey. Es que no mames, güey. Ah, cabrón, güey. Esta partida fue una puta mierda. Te dije, güey, atrás hay uno, güey. No, güey, no hay uno, güey. A la verga, hay uno, güey. Eran dos. Uno, mi pene. Va, güey, ahora sí ya me retiro, güey. Porque, pues, ya, güey. No mames, chiquis, güey. Déjanos algo, maldita sea, güey. Este güey es el que nos está arrabando todas las kills, güey. Me morí como tres veces, güey. Nada, pero... Sí, sí. Qué verga con esto que me acabas de mandar, chiquis. No digas mierdas, güey. Qué tiene. Qué tiene, dice el fendido. Se están cogiendo al Sonic, güey. Qué verga, güey. Va, va, güey. Descanse, güey. No digas. 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 No digas.